y hola a todos aquí gaspar sin y esto es space crew estamos aquí volvemos a la nave espacial jabalina cósmica es la única nave que ha sobrevivido en todo este trayecto que no hemos aventurado en el espacio aquí estamos otra vez vamos allá ni me acuerdo que había hecho en el vídeo anterior creo creo que le había puesto u investigación o sea tengo ya puede investigar la armadura de mi nave ya puede investigar la o como como lo investigó y como lo investigó misión de entrenamiento no estrenamiento no es tripulante reclutamiento tripulación lista nuevos reclutas no hay comedor yo digo que la investigación sale después me falta descubrir la investigación entonces qué hacemos espérate me falta mejorar el todavía los escudos verdad armadura nivel 2 me falta este y este esto cuánto cuesta 875 y 875 ok 8 y 8 16 son como 1800 que necesito entonces vamos vamos a hacer esta misión para mejorar la armadura y ya después nos vamos en una misión ya de rango medio verdad vamos allá a comenzar misión e parker acá fernández acá adelante y despegamos vamos suy vamos ya despegamos ya despegamos ya despegamos ya despegamos tocamos la ruta más segura vamos allá aceleramos el tiempo con el tabulador vamos suy tisui 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 se llama mi capitán tisui entonces tenemos que poner cargar ahí está nos vamos ruta más segura allá vamos a iniciar tenemos que transportar unos suministros la tierra la luna se acercan enemigos ya como siempre la misión ya la he hecho no pero lo que quiero es para recolectar crédito para mejorar la armadura nivel 2 y una misión un poquito más difícil entonces vamos a esperar que vengan los enemigos ya aparecieron 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 vienen por acá ahí está modo atacar piloteja de evasión ya centrar disparos centrar disparos vamos a darle vienen tres más acá destruimos ya uno destruimos ya uno a dos no sé cuánto hemos destruido pero están lloviendo las balas están lloviendo las balas destruimos a otro por allá ya tenemos las metralletas a full nivel 2 todo necesitamos mejorar la armadura necesitamos mejorar la armadura que para eso estoy haciendo esta misión para tener crédito y comprar la armadura de la nave para resistir más para resistir más más ataques ¿verdad? más ataques ¿verdad? lo que le bajamos tío ni se acercaron a nosotros pobrecitos pobrecitos a Venus vamos a Venus tocamos a Tizui adelantamos el tiempo cargar tenemos los escudos del 100% y lo despegamos ven vamos a Venus este juego me encanta me encanta pero pero no es nada fácil ¿eh? hay que saber jugar hay que saber jugar hay que darle y darle y darle y repetir las misiones para para ir sacando créditos se acercan los enemigos acá atrás venga modo atacar a ver ajá modo ataque piloteaje de evasión ¿saben? vienen más enemigos por ahora no por ahora no ahora sí aparecieron más dos más venga son cinco entonces algo está dañado algo está dañado venga reparamos venga es la gravedad de la nave está dañada la gravedad de la nave venga así se puede arreglala Parker Parker la está arreglando ya vamos Parker vamos Parker arregla eso tío arregla eso tío venga para tu puesto para tu puesto tío no viene nadie más no vienen abajo 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 venga tres más modo atacar centrar disparo y centrar disparo pero venga 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 si se puede tengo los escudos bajitos pero le estamos dando le estamos dando está lloviendo fuerte por acá lluvia y lluvia y lluvia pero como tengo la reducción de sonido activado en el micrófono no creo que se escuche la lluvia así que vamos a continuar vamos por cinturón de asteroides eh centrar disparo está cargando vamos acercando 500 metros y acercándonos escudos restablecidos tenemos la nave a full y vamos para allá hiper salto a iniciar venga nos fuimos cinturón de asteroides llegamos aviso asteroides vamos para allá se acercan enemigos se acercan enemigos donde están donde están se acercan los enemigos acá vienen venga modo ataque se acercan pero que se acerquen todavía no usamos el piloteo de evasión todavía no vamos a esperar que vengan más enemigos acá vienen más venga piloteo de evasión ahora sí ya que están cerca centrar disparo todavía no lo tengo cargado todavía no lo tengo cargado espera a cargarlo vamos a esperar a cargarlo centrar disparo se está cargando centrar disparo se está cargando venga si se puede si se puede vamos tío por ahora no vienen más enemigos vienen más vienen más no 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 dónde vienen dónde vienen no lo veo no lo veo no 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 modo ataque tío centrar disparo centrar disparo venga destruimos a todos los que faltan por ahí vienen más acá arriba vienen tres más vamos a darle tenemos las armas a tope las armas a tope la tenemos modo ataque quedan sólo tres quedan sólo tres máxima capacidad tío no importa que te incendies tú dale queda uno solamente vamos huerta quitamos máxima capacidad no se incendia la nave vamos allá aterriza en el puerto fronterizo la misión vamos vamos allá nos estamos acercando piloteas de evasión para las rocas mientras nos vamos acercándonos para las rocas para los meteoritos que diga para los meteoritos vamos vamos escudo restablecido nos pegó un meteorito nos pegó un mira que nos dejó los escudos en cero el de arriba y el de al frente nos dejó los escudos en cero entonces la nave el reactor está medio dañado venga repara el reactor un poquito ahí está reparado tenemos que aterrizar aterrizamos venga los suministros tú te sientas aquí yo creo que los suministros se pasan solo verdad a ver si los suministros se pasan solo ah no ahí estaba parker que diga parker estaba y parker regresa despega tío nos fuimos carga asegurada nos fuimos ruta más segura vamos para allá ruta más rápida tío la ruta más rápida no me gusta salen un montón de enemigos que da miedo salen un montón de enemigos ahí ahí morí la vez pasa ahí morí una ruta más rápida jejeje ahí morí tío esa no es la idea la idea es sobrevivir la idea es sobrevivir la idea es sobrevivir listo para cargar cargamos hipersalto allá vamos a Venus a Venus tío a Venus estamos en Venus hay que ir para la tierra a la luna no vienen enemigos o sea nada más hay que avanzar nada más hay que avanzar vamos avanzando a a todo trapo a toda velocidad que se pueda algo está dañado aquí el oxígeno repara el oxígeno se había dañado no sé por qué pero bueno así es la nave se dañan de vez en cuando algunas cosas vamos a poner cargar uh se acercan enemigos se acercan enemigos donde están vamos a luchar vamos a luchar quiero experiencia acá vienen modo atacar venga centrar disparo máxima capacidad modo atacar tío donde vienen los demás enemigos no vienen no vienen por ahora no vienen solo 3 ya destruimos 1 destruimos 2 oh my god pobrecito ya no hay nadie no hay nadie a la base ya eso era todo que barbaridad hay un incendio hay un incendio venga apagar fuego apagar fuego tío a la metralleta que le metí mucha potencia apagar fuego guardar se acerca más enemigos los guardamos para que para acá vamos a luchar vamos a luchar ahora están los enemigos tío ahora están los enemigos acá vienen 3 posición de ataque central disparo de petrof 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 tío dándole estamos dándole destruimos ya uno destruimos otro que fácil no que fácil no a la base cargamos el hipersalto cargamos el hipersalto y nos fuimos nos fuimos la tierra la luna estamos en la tierra la luna de aquí entonces de aquí tenemos que ir para estación atenea vienen enemigos vienen enemigos cerca vamos a poner la mira para ver por donde vienen atrás vienen dos solamente posición de ataque huerta ya casi tiene máxima capacidad venga nada más vienen dos por ahora piloteaje de evasión venga vienen más enemigos por acá 3 vienen 3 uy hay un incendio hay un incendio tú la ametralladora sin incendio tío apaga el fuego huerta central disparo vamos Parker paga el fuego paga el fuego paga el fuego Parker guardar el extintor mucha potencia la ametralleta que se incendia eh mucha potencia la ametralleta la oposición de ataque venga solo uy vienen más enemigos por acá usa el extintor algo se incendia algo se incendia la ametralleta otra vez tío apaga el fuego la ametralleta se incendia otra vez que que poder que poder que la ametralleta se incendia tío Parker guarda el extintor venga Parker la ametralleta vamos vamos venga solo quedan dos solo quedan dos se queda uno queda uno queda uno estamos dándole estamos dándole listo destruido a la base a la base 4500 de experiencia nos dieron vamos a la base ya no hay enemigos cercas todos estamos bien ya gracias a dios gracias a mi tripulación todos los escudos restablecidos me dice mi capitán estábamos nos cercando a la estación Atenea cargar y llegamos sano y saldo vamos a mejorar la armadura a la a la nave vamos a aterrizar ponemos tabulador para acelerar el tiempo vamos a entrar vamos a entrar ojalá que alcance por los dos escudos ojalá yo tenía como 800 créditos 700 700 600 por ahí tenía vamos a ver space crew avance rápido 2600 créditos tengo oh la segunda habilidad ya subieron impulso de reacción impulso de reacción un impulso pequeño de reacción de forma temporal central dispara mejor la visión del objetivo de una torreta durante un periodo de tiempo restablecer los escudos a gran velocidad ok que bueno que bueno que hayan subido el nivel ajustar dificultad oh my god mira 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 esto es nuevo recientemente se actualizó este juego ajuste dificultad involucrate fijando naves de combate enemiga si un miembro de la atribución en el puesto de comunicación será más fácil avistarla clásico modo de fijación clásico las naves enemigas se fijarán automáticamente cuando un miembro de tu tripulación esté en el puesto de comunicaciones las naves de combate enemigas se fijan automáticamente te puedes concentrar en gestionar la tripulación ah y esto es bueno voy a poner fijación automática tío apenas que la detecte le dispare dificultad recomendado para la mayoría de jugadores tendrás que aprender cómo utilizar el armamento y los sistemas de tu nave también cómo aprovechar mejor las habilidades de tu tripulación dificultad desafiante tampoco lo voy a poner tan fácil verdad también la tripulación clásica así es como te recomiendo que juegues tendrás que priorizar dónde colocas tu tripulación y en qué la empleas ampliado tendrás que reclutar un oficial de armamento adicional así reducirás la necesidad de trasladar a tu tripulación entrepuesto aquí vamos a ampliarlo tras el tamaño de la tripulación ampliado relaterizar el tiempo la duración de relaterizar el tiempo será limitada desde el ajuste predeterminado ok vale así me gusta así lo voy a jugar modificación automática dificultad desafiante también tripulación ampliado relater relentizar el tiempo clásico vale entonces necesitamos reclutar entonces ahora más personas reclutar todos ahora tenemos otro oficial de armamento entonces la nave espacial vamos a mejorar los escudos armadura nivel 2 y el trasero nivel 2 nos me sobraron 900 créditos tenemos todos los escudos del volumen 2 el 3 y el 4 y hay que investigarlo y está encandadito sistemas entonces hay que investigarlo esto esto el reactor equilibriado quiero ponerle este que aguanta más pero me vale 3500 y el puesto médico también quiero ponerlo pero me vale 2000 esto es lo que voy a poner después el puesto médico las armas las tenemos a tope oh mira misiles que pro motores bueno motores no equipamiento equipamiento está todo colores no voy a tocar nada de eso vamos a misión vamos a probar el el la fijación automática eliminar todas las amenazas eliminar todas las fuerzas fasmidas riesgo medio vamos para allá 2000 y 1000 de experiencia vamos para allá la fija tengo la fijación automática y quién más quién me falta entonces no 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 espérate 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 mi tripulación me falta uno tío me falta un tripulante what the fuck me falta un tripulante maldición espérate yo no quiero despegar como despego espérate espérate parece que ya tenemos que despegar maldición 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 porque yo contraté otro otro tirador yo creo para no estar moviendo a fernández para acá entonces pero yo creo que no lo monté a la nave eso fue creo que no lo monté a la nave vamos a poner despegar vamos allá entonces vamos para ver fijar objetivo sistema interior alfa avanzamos el tiempo listo para cargar cargar no monté el tripulante que contraté tío no lo monté de verdad que no lo monté entonces al objetivo mercurio se acercan enemigos vamos a poner vamos a poner si los fijos automáticamente vamos a ver que paso que no disparan tío ahí van si disparan que bueno modo atacante tío se entra el disparo se entra el disparo se entra el disparo ah si si tengo tres ah es que el ingeniero ahora se queda sentado ah ya entiendo ya entiendo ya entiendo tío mi ingeniero ahora se queda sentado oh que bueno que bueno que bueno atacar piloteas de evasión vamos para el piloteas de evasión ah los marca de una vapena que los ve que bueno me gusta este modo me gusta este modo me gusta que no lo tengo que lo selecciono automáticamente ya no tengo que hacer tanta cosa ya no tengo que hacer tanta cosa la verdad pero bueno ahí vamos ahí vamos eso es lo importante ahí vamos estoy dándole atacando a todo el mundo venga máxima capacidad tío a máxima capacidad dispara tu máxima poder este ya está listo destruimos a otro a otro más cuidado con la nave que se incendia tengo las metrallitas a máxima potencia tengo las metrallitas a máxima potencia pero ahí vamos quedan dos quedan dos quedan dos toda la nave está perfecta todavía solo importante queda una tiene que quedar una venga 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 quitamos la metrallita a máxima capacidad no quiero que se me incendie la nave el ingeniero repara el reactor hay un incendio hay un incendio apagar el fuego vamos al objetivo mercurio mientras que apagamos el fuego ahí está guardamos el extintor siéntate parque ahora parque ya no tiene que hacer tantas cosas ahora el ingeniero solamente entonces martine mi nuevo tripulante tengo que tengo que comprarle la ropa y estas cosas el uniforme el uniforme que diga que bueno el martine de verdad que bueno mercurio objetivo cinturón ateroide delta vamos para allá la nave todavía está bien si si la nave todavía está bien vamos vamos avanzando ya los midió midió los enemigos allá arriba vienen allá arriba vienen la fijación automática me encanta la fijación automática me encanta la verdad que bueno que se pueda fijar automáticamente este juego se actualizó recientemente no sé cuándo pero allí unos días atrás se actualizó y no le había prestado atención que habían puesto pero bueno modo ataque atacar vamos a atacar qué pasó qué pasó qué pasó ah ok 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 vienen más enemigos centrar disparo centrar disparo pilotea de evasión venga activamos el pilote de evasión para que no nos den quedan sólo tres enemigos quedan sólo tres que bueno así es más fácil el juego la fijación automática me encanta sólo queda uno sólo queda una venga que tengo que reparar aquí Parker venga repara la gravedad listo Parker va a reparar la gravedad ahí está que le dieron a la gravedad le dieron fuerte tío le dieron un disparo a la gravedad al sistema de gravedad entonces vamos siéntate tío Parker ya siéntate ya lo reparaste vamos al cinturón asteroide vamos avanzando vamos avanzando 600 metros 500 400 metros 300 vamos a cargar el hipersalto allá vamos iniciar iniciar aquí estamos cinturón asteroide aquí 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 tenemos que eliminar a todos enemigos aquí tenemos que eliminar a todos los enemigos eh vamos a esperar que se acerquen los enemigos vamos a acelerar el tiempo vamos a poner modo ataque ya los medimos allá vienen allá vienen modo atacar tío modo atacar vamos a llamar analiza el elemento de tripulación meter voy a meter los pegananos ok apoya vamos a llamar a los apoyos de caza venga máxima capacidad máxima capacidad centrar disparo vamos a darle con todo vamos a darle con todo centrar disparo con todo llegaron los cazas ya llegaron los cazas si se puede si se puede vamos es un incendio un incendio venga parque coge el extintor coge el extintor parque apaga el fuego ya guarda guarda parque repara esto hay otro fuego acá arriba hay otro fuego vamos a esperar que repare la gravedad primero venga mucha potencia mucha potencia mucha potencia tío agarra un extintor apaga el fuego apaga el fuego apagar fuego ¿a dónde tenemos que ir? ya a la base mercurio venga parque va a apagar el fuego ahí está fuego apagado guardamos el extintor parque parque siéntate tío no 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 parque 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 ahí está cargar cargamos limpe salto y nos vamos volviendo a la base oh mira mira el sol como se ve tío no había visto el sol mira escaneable dice tecnología fantasmida escaneable escane vamos a acercarnos vamos a escanear esto tecnología fázmita sin identificar escane listo para escanear vamos a escanearlo vamos a escanear esta cosa quieta aquí escanear tecnología fázmida dice escaneando 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 vamos algo está dañado aquí parque venga repara el oxígeno tío repara el oxígeno vamos a la base sistema interior alfa se está dañando la nave no sé qué está pasando pero se está dañando se acercan enemigos se acercan enemigos se está dañando todo se entra el risparo se entra el risparo tío se entra el risparo tengo tres tiradores tengo tres con fernández cuatro se entra el risparo parque repara todos los escudos tío repara los escuditos parque listo para cargar posición de ataque tío piloteado de evasión venga parque siéntate tío tú eres el pro tú eres el pro tú eres el pro parque tú eres el pro parque autodestrucción puedo destruirme what the fuck venga vienen los enemigos vienen los enemigos si se puede si se puede modo ataque tío modo ataque estamos dándole no pueden conmigo míralo 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 este ya está listo este de aquí ya casi venga este de aquí ya casi boom explótate explótate ahí está que sólo queda uno sólo queda uno sólo queda uno oh que vienen más vienen más ok vamos a aguantar entonces vienen más parque tío atento a reparar mientras que ellos disparan tú repara parque ya no me tengo que preocupar en medir y todo eso ya se miden automáticamente ya se miden automáticamente parque eres un pro tío parque es un pro venga siéntate parque destruimos todo destruimos todo a la base tío a la base cargar vamos a cargar el hipersalto venga iniciar allá nos fuimos está saliendo perfecta la misión sistema interior alfa a la tierra a la tierra vamos para la tierra vamos a avanzar el tiempo atacar vienen los enemigos ya vienen los enemigos ya tenemos centrar disparo centrar disparo centrar disparo y de este ya casi de este ya casi tío modo ataque centrar disparo en los cuatro metralletas tengo centrar disparo en las cuatro metralletas oh mira mira cómo lo destruimos ahora sí ahora sí tenemos poder tío oh my god no pueden conmigo no pueden conmigo la verdad estamos fuerte ahora sí estamos fuertes piloteas de evasión para que no nos den tanto los escudos se van recuperando aquí poco a poco la nave adentro está perfecta me gusta me gusta quedan tres quedan tres enemigos quedan tres venga vamos venga quedan dos quedan dos ya los tenemos ya son nuestros ya son nuestros venga 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 cuando se me ponen cerquita es más fácil los dos no tienen escudo los dos no tienen escudo de menos uno menos otro y nos fuimos para la base tío rápidamente perfecto así es más fácil la autofijación me gusta me gusta que se autofije automáticamente me gusta su opción ya no tengo que preocuparme en medir ellos solo miden ya no tengo que preocuparme en reparar reparar activar las habilidades y todo esto me gusta cargar cargar la estación atenea vamos para allá llegamos hiper santo y allá vamos tengo que activarle la habilidad secundaria al nuevo tripulante tengo que activársela vamos a entrar a la estación atenea voy a gestionarles al tripulante martínez que es el nuevo ya hemos llegado tripulante martínez la jabalina cósmica venga el tripulante martínez yo creo que el nivel 3 tecnología familia de calidad de extensión 50 de investigación a ver pedir apoyo de casa carolina huerta carimar mar y martínez nivel 4 porque la nueva es esta entonces tenemos que lo que descubrimos descubrimos escudo de capacidad volumen 1 escudo de carga rápida volumen 1 cañón de plama más cañón automático o este doble pero volumen 2 generador de gravedad generador de sismo motor común ok entonces ahora está la tripulación la nueva la nueva la nueva cari martín aquí está entonces espérate espérate que descubrí que descubrí que una máscara de entorno completo ofrece algo de protección contra la radiación contiene un pequeño suministro personal de oxígeno no 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 este volumen 2 ajá volumen 2 la pistola va a ser así entonces así todos los quiero equipar a todos entonces la martínez equipar a todos tío a ver tienes el traje volumen 2 no equipar funda venga equipar botas cual botas ellos tienen eh estos guantes fuese en buena posición pero limite de movimiento what the fuck equipar a todos tío con estas botas venga entonces mi ingeniero no tengo un ingeniero ajá entonces esta este es la volumen 2 equipar a todos venga entonces martínez también tiene botas guantes casco así así voy a llevar mi tripulación tengo 2275 de crédito eh sistema escudo normales escudo de alta capacidad 1000 de protección un cargador de escudo rápido la resistencia de los escudos es baja pero se cargan rápido no me gusta esta escudo de alta capacidad volumen 1 eh estos se cargan 75% más rápido este es un 25% voy a ponerle estos escudos escudo de gravedad generador de gravedad volumen 2 un generador de gravedad mejorado tiene un tiene un poco de blindaje tiene mejores menos posibilidad de romperse ok voy a ponerle este generador de gravedad volumen 2 ok me quedaron 300 de crédito ya no puedo hacer nada entonces armas armas que descubrí armas no vamos a destruir nada motores ok entonces voy dejando este capítulo por aquí si les ha gustado este capítulo de space crew dale un like suscríbete comenta y comparte el vídeo adiós nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo